Bailemos, sí, bailemos, guamita Bailemos, sí, bailemos, guamita Porque bailando se alegra la vida Porque bailando se alegra la vida Ay, 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 ay Cantando así, guamita querida Cantando así, guamita querida Qué triste está nuestra despedida Qué triste está nuestra despedida Porque cantando se alegra la vida Porque cantando se alegra la vida Ay, 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 ay Bailemos, sí, bailemos, guamita Bailemos, guamita Bailemos, sí, bailemos, guamita Porque bailando se alegra la vida Porque bailando se alegra la vida Ay, 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 ay Cantando así, guamita querida Cantando así, guamita querida Qué triste está nuestra despedida Qué triste está nuestra despedida Porque cantando se alegra la vida Porque cantando se alegra la vida Ay, 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 ay Cantando así, guamita querida Cantando así, guamita querida Cantando así, guamita querida Cantando así, guamita querida Que triste está nuestra despedida Que triste está nuestra despedida Porque cantando se alegra la vida Porque cantando se alegra la vida Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!